Concejales del municipio de Arauca Por ende hemos citado a un control político, a la Secretaría de Gobierno Para tocar todos estos temas, para tomar cartas en el asunto Porque no podemos seguir permitiendo que sigan ocurriendo estos hechos Ayer desafortunadamente también fue asesinado un joven de tan solo 16 años Por robarle una bicicleta Pienso que estos acontecimientos en estos momentos de crisis social y económica No pueden seguir sucediendo en el municipio de Arauca Por eso hacemos un llamado respetuoso Pero a la vez, a la responsabilidad, a la policía, a toda la fuerza pública A que por favor trabajemos de la mano A que abonemos esfuerzos de la mano de la Secretaría de Gobierno Para que estos acontecimientos no sigan sucediendo en la capital araucana Para el concejal del Centro Democrático, Felipe Palencia En Arauca se han incrementado los delincuentes Y a la vez hizo un llamado a los grupos al margen de la ley Que delinquen en Arauca Preocupa de que estamos a las hechos Estamos a merced de la delincuencia Estamos a merced de aquellos amigos que están cometiendo unos homicidios Y quiero llamar a los grupos al margen de la ley a la sensatez Llamar a la reflexión No voy a ser bélico en mis comentarios Porque aquí se trata de construir y no de destruir Hago un llamado de atención para que bajemos la guardia Para que no entremos en controversia Para que no derramemos más sangre Estamos viviendo momentos críticos en el departamento de Arauca Y en todo el país A causa de todo esto que se está viviendo Por el tema del desabastecimiento Y muchísimas problemáticas más Algunos concejales solicitaron más presencia De la Policía Nacional en algunos sectores Que son muy vulnerables Es una preocupación del Consejo Municipal Por eso hemos citado a Control Político Al Secretario de Gobierno Municipal Y gracias a usted por hacer esta entrevista Le decimos al Comandante de la Policía Que haga más presencia Sobre todo en la ribera del río Arauca Donde se presenta esta problemática Y donde últimamente se ha encontrado cuerpos sin vía A la cual rechazamos estos homicidios En los próximos días Se realizará un debate de Control Político De la Secretaría de Gobierno Municipal Para conocer de fondo Qué está implementando Para preservar la seguridad En la capital araucana